Música Hemos llegado al PTN que nos corresponde a nosotros en la vereda de Gallo Para que esta paz tan anhelada sea posible y que lo que acordamos entre gobierno y FARC se cumpla Empezamos a ver varias irregularidades o posibles incumplimientos o atrasos Entonces nosotros nos dicen, pues aquí no hay nada que hacer, aquí lo que hay es que empacamos maletas y arrancamos Tuvimos en esa creación de esas cooperativas muchas situaciones difíciles Una cosa es la diligencia, lo que tiene que ver es manejar un grupo Y ya lo de la cooperativa es un punto más complejo La directiva se reúne, analiza, dependiendo de las necesidades o las urgencias Analizamos nosotros, debatimos y finalmente ya la asamblea Entonces lo que cuadramos, vamos a crear unos comités de trabajo Música 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 Miren que nosotros juntos podemos lograr muchas cosas Nosotros siempre hemos dicho, nosotros no vamos a depender de otro, nosotros dependemos de lo que nosotros mismos hagamos Porque tenemos que ser autónomos y eso nos ayuda a ser más grandes, a ser más fuertes, a fortalecernos en nuestro territorio Que no, no armarnos ya, no armarnos, sino que buscar otra forma, otro mecanismo Lucharé para que este proceso no se dañe Aquí no es irnos solos, aquí es agarrarnos de la mano y fuimos todos Así es la única forma de resistir Música 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 Música